El cáncer, una enfermedad terrible que castiga a cientos de niños en Cochabamba. José Miguel sufrió una recaída dentro del tratamiento que sigue adelante. Sus defensas bajaron y ahora debe nuevamente iniciar este tratamiento luego de un año y medio de visitar el materno infantil. A veces la desesperación nos hace pensar cosas que no estarían bien, pero no sé, no sé qué pensar, si dejarlo, seguir, que ese dato a veces no se consigue el dinero que nos piden, es muy difícil. Como les decía que no se puede conseguir ese dato y el niño está mal, necesito medicamento caro y la gente no te presta ese dato, los mismos que distribuyen no te quieren dejar al fiado, ese dato hay que dejar al contado plata, si no, no nos traen el medicamento y es muy difícil. Gracias por ver el video.